Música Bueno amigos suscriptores del canal de Youtube Cultura C.A Me encuentro con esta hermosa señorita Que ella es una de las candidatas a participar en lo que es En el reinado del campeonato Cultura C.A 2023 Hola mi nombre es Yasmin Selenia Estoy emocionada de representarme para reina del campeonato Cultura C.A Estoy estudiando, estoy haciendo séptimo grado Tengo 13 años y estoy orgullosa de representar a mi equipo AC Milan ¿Le gusta jugar fútbol y qué posición juega? A mi me gusta jugar fútbol, juego, media ¿Cuál es tu equipo favorito a nivel internacional? A nivel internacional es el Barcelona ¿Qué le pediría a su equipo? Pues les pido a mi equipo AC Milan que me apoyen Y que me den sus likes y comentarios Y espero le echen ganas hasta la final ¿Qué mensajes les manda a los patrocinadores de este evento? Bueno pues les mando un saludo ahí a los patrocinadores Y espero estén bien de salud Y sigan apoyando al canal Cultura C.A ¿Qué le parece la forma en que se está desarrollando el campeonato? Espero que sigan haciendo este campeonato de la mejor manera ¿Por qué es importante el deporte para las mujeres hoy en día? Bueno el fútbol es muy importante para las mujeres Porque es bueno para docilitar los huesos Mantenerse en forma y para estar bien de salud ¿Cuál es la actividad que prefieres realizar? En mi tiempo libre escuchar música Envíe mensaje a la juventud Bueno invito a todos los chicos de hoy en día Que sean unas buenas personas Practiquen el fútbol Y sigan siendo buenas personas para toda su vida Bueno y para finalizar Espero me den sus likes, comentarios Y compartan este video Y espero me apoyen mucho Sigan a este canal Y a la página de Facebook Muchas gracias Gracias People Chau Gracias por ver el video.